¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos nuevamente a otro video de la cocina de Dimmig. Mi nombre es Yvette. Hoy te voy a compartir cómo cocer frijoles en la olla Instant Pot. Miren, esta olla me ha gustado muchísimo cómo cocina los frijoles, el arroz, también la carne. He cocinado cocido, he cocinado también garbanzos y me gustan muchísimo. Miren, ahorita les voy a mostrar cómo cocinarla y cómo utilizarla. Aquí tengo un kilo de frijoles. No sé cómo se llama exactamente este frijol porque en la bolsa venía como este frijol peruano, pero también decía este frijol mayo. Entonces vamos a ocupar un cuarto de cebolla. Si está muy chiquita la cebolla, agrégale la mitad o una cebolla completa. Vamos a necesitar sal y tres litros de agua. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a escoger los frijoles a que no tengan piedritas o que no tengan unos frijoles como dañados y los vamos a enjuagar muy bien. Yo los enjuague de dos a tres veces. Poco a poco les voy a estar subiendo como una serie de videos donde les voy a estar mostrando diferentes cosas para que puedas cocinar en esta olla. Miren, aquí voy a poner los frijoles que ya están lavados, bien limpios y los escurrí muy bien. Le voy a agregar también lo que viene siendo la cebolla. Le vamos a agregar sal. Yo lo voy a agregar un poquito menos de la mitad de una cucharada, pero la cuchara es con la que cocinamos. Entonces le vamos a agregar el agua. Miren, el agua tiene que llegar hasta donde está la marca. Tiene como dos marquitas la olla. Donde dice máximo, hasta ahí tiene que llegar el agua. Entonces por eso con tres litros está bien. Y más o menos, si tú no tienes una báscula para pesar el kilo de frijol, más o menos vienen siendo como cinco tazas. Más o menos. Entonces miren, aquí estoy moviendo para que se disuelva la sal. Y ahora la vamos a tapar. Asegúrate que el empaque y las válvulas estén bien puestas. Eso es bien importante. Entonces miren, aquí tiene una flechita en la tapadera, ¿sí ven? Vamos a ponerla hacia en la parte de enfrente. Le vamos a dar vuelta. Y ya está cerrada la olla. Entonces miren, este modelo tiene este botoncito. Hay otras que tienen nada más el botoncito grande y el chiquito y la válvula. Pero este tiene este botoncito que si le aprietas, o sea hacia abajo, va a salir como, va a estar como, va a salir el vapor. Entonces este botoncito tiene que estar hacia arriba. Miren, aquí está abajo. Así no debe de ir, debe de ir hacia arriba. Y en esta válvula que ven a medias, después como de 20 minutos, le va a empezar a salir este, como el vapor y se va a sellar. ¿Ok? Pero miren, ahorita les voy a mostrar. Entonces miren, aquí vamos a ponerle, porque vamos a cocinar los frijoles a presión. Te lo voy a poner aquí. Y aquí hay diferentes niveles. Miren, este nivel de presión está bajo y alto. Yo lo voy a dejar en alto. ¿Ok? Y también aquí hay tres niveles para que, ahora sí que se cocine la comida. El bajito es para que queden los frijoles un poquito como firmes. El de en medio, el normal, es para que queden unos frijoles suaves. Y el que donde dice más, es como que para que queden los frijoles bien, bien cocidos. Yo lo voy a dejar en el normal. Y lo voy a poner a cocinar con 30 minutos. Si tú quieres que tus frijoles queden un poquito más firmes, lo que puedes hacer es ponerle en donde dice presión baja. Y dejarlos nada más como 20 minutos. Y ya con eso se cocinan los frijoles. Entonces, si no quieres que te queden muy, este, cocidos los frijoles, a mí sí me gustan bien cocidos. Entonces, yo lo voy a dejar por 30 minutos. Y miren, ahorita se va a prender. Voy a empezar los 30 minutos. Este procedimiento más o menos tarda como unos 20 minutos en que empieza a salir el vaporcito. Miren. Y esta valvulita se va a levantar. Y aquí ya sé yo. Haz que no te vayas a desesperar si ves que no se pone rápido los números porque tarda como unos 20 a 25 minutos o un poquito menos. Miren, aquí ya están 30 minutos. Vamos a esperar 30 minutos a que los frijoles se cocinen. Y miren, después de 30 minutos vamos a apagar la olla. Y yo los voy a dejar ahí hasta que la valvulita que se levantó se vuelva a bajar solita. Si tú tienes prisa, lo que puedes hacer es dejarlo unos 15 minutos después que los apagaste y después sacarle la presión. Pero yo la verdad, yo prefiero que solita se baje esta valvulita para poder destaparla la olla y ya quedan los frijoles bien cocidos. Miren. Quedaron bien, este, blanditos. No quedaron ni muy secos. Miren. Y la sal también quedó muy bien. Pues hasta aquí con este video. Espero y te haya servido. Si tienes una preguntita que no hayas entendido, con gusto te la voy a responder. Lo puedes dejar aquí abajito de los comentarios. Entonces yo me despido y nos vemos hasta la próxima con otro video más. Hasta luego. Gracias.